El padre Rodríguez nació ciego hace 71 años en una casa de lagunita de la sierra en la Guajira y creció en una finca donde sus padres lo dejaban solo. Ellos se preocupaban poco por mí, por lo que yo no producía nada. Y entonces el hombre labrador, como mi padre, se llevaba a los otros muchachos que lo ayudaban en la faena del trabajo. Yo como no lo podía hacer quedaba en casa y muchas veces quedaba solo. Sin guía, Alejandro cayó y se golpeó muchas veces. Me fui a un abismo una vez. Allá en las casas de la sierra hay una parte que son... Nada más está el lugar plano donde está la casa. Entonces queda, como dice uno, pendiente para ambos lados. Yo una vez me pegué una roda, rodeé un buen pedazo, me salvó una mata de plátano. Que hubiera caído al arroyo, quién sabe. Todo eso pasé yo. Ojalá yo tenga una prima hermana que llaman Braulia. Que es una de las que más cuentas de edad es cuando ella es mucho mayor que yo. Se da cuenta de los trabajos, porque ella también fue así, sufrida. Cada vez que nos encontramos, hablamos de eso, de lo que yo sufrí con los muchachos. La casa de Alto Pino La casa de Alto Pino se oyó por primera vez El nepe y llanto de un niño que acababa de nacer La casa de Alto Pino se oyó por primera vez El nepe y llanto de un niño que acababa de nacer Ese niñito nacerá para aumentar la familia Pero qué grande dolor sintió su madre querida Y en una tarde serena Debajo el azul del cielo Se descifraba el misterio El niño tenía una pena Se descifraba el misterio El niño tenía una pena La primera composición de Leandro Díaz no fue La Loba Ceniza Como aparece en su discografía Sino otra muy hiriente llamada 15 de Julio y dedicada a su familia Porque me dejaban solo, me dejaban mucho solo Una vez me dejaron Diez días solo Yo tenía que bajar al arroyo Y eso para bajar al arroyo era martirio para mí Me caía mucho, me rodaba Para ir a buscar el agua y bañarme allá mismo Y me dejaban solo Y me resentí mucho En esos días de mi familia Hice esa versión Pero mi mamá se mortificaba mucho Cuando yo me la oía Dije, bueno vieja, para que usted no se mortifique No canto más esa canción Y no le he vuelto a cantar más Le prometí no cantarla más Un día su padre compró un burrito para uno de sus hermanos Yo tenía un cañalito Me sembraron, para yo entretenerme ahí Yo vivía en un cañalito Que me sembraron como de dos tareas Y entonces el hermano mío un día me dijo Leandro, vamos a hacer un negocio Y yo, ¿cómo así? Te vendo el burro Hombre, yo no tengo que comprar No, vamos a cambiarlo por el cañalito Y yo, ya está pues Me hice yo al burrito Y entonces era mi Era mi vehículo Y yo caminaba toda la sierra Porque era una sierra Bastante grande Y había muchas fincas Y lo acostumbré tanto Que yo le decía A mi burrito Yo muchacho Bueno, hoy vamos para tal parte Y eso era preciso Me llevaba a la puerta Con tanto tiempo como Leandro Unas primas le enseñaron El aroma de las flores Siempre llamaban A donde estaba yo Primo Estas flores de margarita A la margarita no huele El girasol No tiene Pero los trinitarios No tienen aroma El trinitario es como si fuera Una hoja de papel Y así Aprendía A conocer los perfumes De las flores Como el leotropo Los tulipanes Los lirios Que son unas flores Sumamente perfumadas Después cuando ya joven También tenía Pasaba una muchacha Que yo la conocía bastante Es su perfume Que usaba Le decía yo Ahí va María Ahí va fulana De tal Ahí va Cristina Ahí va Rosa ¿Y por qué sabe? Porque por el perfume Que usa Leandro luchó De todas formas Por ser una persona Útil a los demás Sí, yo Hacía Algunas cositas En la casa Por ejemplo Una Una totoma Una totoma Pequeña Para Tomar tinto Cucharitas De palo Para tomar sopa Las hacía yo Hasta Concha De coco Con una navaja Y hacía cualquier cosa Para entretenerme Y limpiaba el patio Era lo más prodigioso Era lo más prodigioso Que no cortaba La yuca Ni la mata Todavía en San Diego Yo limpiaba el patio Iba tocando La hierba Y la iba cortando Y sabe que hacía La gente Se acercaba A la cerca En vez de ayudarme A trabajar Se ponían A mirarme A ver Como yo Le iba a cortar La mata De frijol De lo que fuera ¿Es cierto que le ayudaba A ensartar la aguja A su mamá? No Ese cuento Como el cuento Que inventó García Márquez ¿Cómo es? Una vez Que fue él Con Rafael Escalón Alfonso Cote Andrés Becerra A visitarme A San Diego Y cuando iban llegando A la casa Que sintieron Un golpe Un martillo Que daba Y se acercaron Y era yo Haciendo una mesa De los cuentos De las grandes mentiras De García Márquez Me confundió también Una vez Con un señor Que hubo aquí En Villanueva Ciego también Que arreglaba acordeón Ese era un hombre Prodigioso Arreglaba un acordeón Lo desarmaba Y no se equivocaba No ponía una Una nota En un lugar En un lugar diferente Llamaban Buenaventura Rodríguez Y ese señor Arreglaba un acordeón Cuenta Emiliano Zuleta Que una vez Tenía un acordeón En la llave Cuando fue a buscar Al de él Habían dos El de él Y otro Uno El de él ya viejo Y el otro Me dijo Viejos mil Y le dije Ahora voy a engañar A este hombre Lo voy a engañar Porque Él no me decía Ahora le cambio A la acordeón Pero él cuando Lo cogió A la acordeón Le dijo Regístrelo A ver cómo está Emiliano Dice Mi acordeón nuevo Que me voy a llevar A lo que Lo registró Que le dijo Oiga El de usted es el otro Ese no sé De quién Dice Mira Que friegue Entonces A ver Que yo Leandro Se quería ir De su casa Pero sabía Que necesitaba De un trabajo Su intuición Le dio la respuesta Aprendí A A leer la mano No porque yo sabía Sino porque Me gustaba La voz De las mujeres Y por la casa Era el camino Todo el que iba Para el resto De la sierra Más adentro Tenía que pasar Pero sí Tenía que pasar Por la casa Pasaban las muchachas En época de recolección De café Pasaban cantidades De muchachas Y yo una vez Le dije a una muchacha Llamada Josefa Chepa Tú Tú tienes novio ¿No? Sí tengo novio Me voy a casar Dije No Con ese no te vas a casar Ese te va a dejar plantada La muchacha se sorprendió Y salió corriendo Y le contó A otra que iba Como en efecto El novio se le fue Y no volvió más Entonces se corrió En la región De que yo adivinaba Entonces yo a las mujeres Yo a tocarle las manos Y aprendí a tomar A tocarle pues A la vibración De las manos Muy pronto La llegada de otra gitana Motivaría su retiro De la clarividencia Llegó una Una señora Dándose la de adivina Que es gitana Le cuento Que eso fue lo último Que yo hice Porque Mi papá Se puso Una hermana mía Echarse la suerte Con la Gitana Y yo inquieto Muy como también Tenía la idea De la clarividencia Me acerqué Y escuché Todo lo que Le dijeron A mi hermana Después que ella se fue Le dije yo Hermana Esa gitana Le echó Fue mentira No va a haber Años Años felices Para nosotros Vamos a tener Tres tragedias Casi cuatro Vamos a tener En el año Hermana mía Me trató Atrevido Se pone a escuchar Ahí Cogió un escoba Y me dio Con el palo Del escoba Por la cabeza Bueno Eso fue en diciembre Del año 39 En el año 40 4 de febrero Se nos mata Un hermano En un accidente Se hizo un tiro Sin culpa En el mes De marzo